Este es un 2013 Mazda CX-9. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Una suspensión trasera Multi-Link Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un sistema de vertencia de ángulo muerto Asientos con ajuste eléctrico Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero Un asiento trasero plejable y divisible Zonas de deformación Y este vehículo tiene menos de 17,000 millas Este automóvil no va a durar mucho este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora